Listas, brigadas médico-quirúrgicas para partir hacia lugares que quedan incomunicados por las lluvias en zonas montañosas. La provincia igualmente implementa acciones en el sector del turismo. El vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, preguntó por la situación que presenta la Coloma y las acciones que allí se implementan. La situación de la Coloma, como le explicaba la información, tuvimos una brigada médica por las complejidades de la Coloma y a partir de los últimos eventos, en el caso de Ian, todo está bajo la normalidad y se encuentran ahí todas las autoridades de la Coloma cumpliendo con lo que se ha indicado por la primera secretaria y las decisiones de nosotros aquí en el territorio. El jefe de Estado Mayor de la Defensa Civil, general de división Ramón Pardo Guerra, comentó que todavía faltan familias pinareñas por resolver las afectaciones a sus viviendas provocadas por Ian, a las cuales dijo, hay que prestarles atención especial. Además, enfatizó Pardo Guerra, hay que proteger los recursos entregados como parte del proceso de recuperación de los daños de huracanes anteriores. Las máximas autoridades artemiseñas también expusieron sus planes ante la contingencia.